coordinador preparador de la primera división del futsal femenino cómo te va a luís cómo andás buenas noches hola daniel cómo está buenas noches gracias por el espacio bueno esto nos permite por lo menos estar un poco más cerca no seguro seguro es es una herramienta que como hablamos un ratito se está utilizando mucho y se va a seguir usando por todo este tema de social que estamos pasando bueno contamos un poquito primero cómo estás vos cómo está tu familia y cómo está la familia del futsal femenino bien en lo particular yo tengo que trabajar tenemos un comercio de salud con la familia así que estamos trabajando mantenemos la vida más o menos cotidiana que teníamos obviamente con todas las precauciones que se necesitan y que acontecen estos tiempos mi familia bien por suerte y lo que es la familia de futsal como podemos como todos adaptándonos a estos nuevos tiempos tratando de priorizar o ver la realidad social de cada familia antes que lo deportivo por en un primer momento estábamos muy preocupados por qué va a pasar con la parte deportiva y todo eso pero a medida que pasa el tiempo te das cuenta que las preocupaciones y los intereses son otros y bueno primordiamos más que nada lo lo social y y la salud de cada una de nuestras jugadores y sus familias avanzó mucho el futsal femenino en estos años contame en qué punto estás y en qué punto dejaste a las chicas antes de bueno de estos de este suceso si la realidad es que el futsal femenino está creciendo año a año estamos muy lejos de lo que es algo profesional pero se está encaminando eso el fútbol once ya está dando sus primeros pasos en lo que es la profesionalización el femenino el futsal tardará un poquito más pero estoy seguro que va a llegar con las chicas estamos en un punto en el que queremos pegar ese salto de calidad en lo que es afa en lo que es liga en todos estos años este es el sexto año actividad siempre estuvimos siendo protagonistas en las diferentes divisiones que que fuimos formando este año la particularidad es que se siguen sumando más promocionales más chicas tanto en liga como en afa en liga se suma una séptima promoción y en afa se va a sumar la sexta que es lo que permite darle el salto de crecimiento a la actividad y trabajar desde las bases que es lo que nosotros hicimos desde el día cero si bien nos falta para llegar a los primeros lugares y hacer protagonistas porque la realidad es que estamos lejos de eso pero bueno trabajamos con la idea de formarlas y de poder trabajar año a año las chicas que van siendo parte del club lleguen a algún punto de poder llegar a nuestra primera división en algún momento en las dos últimas la primera estuvieron jugando en herli en el gimnasio del porvenir también en el gimnasio de reyes en esta temporada tenían pensado jugar de la misma manera o iban a cambiar no por lo que hablamos con el coordinador en el último tiempo este año íbamos a volver a hacer localías en afa en en herli y en lo que es bafi la liga jugar en el predio ahí en reyes o en la cancha que tenemos ahí en el predio en camión y cintura siempre vamos alternando entre esas dos en algún momento también jugábamos con las promocionales más que nada con las más chiquititas en el predio en la cancha en devoto eh bueno y ahora la última eh me parece que se ha sumado mucho trabajo para vos para los coordinadores porque hay diferentes categorías hay categorías juveniles también están las mamis la primera división eh bueno son más de ocho categorías va a haber pruebas se va a reanudar con pruebas teniendo en cuenta que la posibilidad de hacer una mini pretemporada de quince días es lo que se estaba barajando o ya tenés cerrado el sport no eh tenemos trece divisiones eh el proyecto arrancó con formar primera tercer y cuarta de afa y después de seis años actividad contamos con trece divisiones este año compitiendo diferentes torneos eh tenemos la mayoría de las categorías jugando en liga que van desde promocionales hasta primera y después las categorías de afa eh en liga también entra en recreativo que es el grupo de las mamás y algunas chicas pruebas no creo que hagamos eh es por lo que hablamos en algún momento de que la demanda es muy grande la convocatoria también tenemos planteles completos y demás te diría porque siempre tratamos de que las chicas que vienen darle su espacio eh y tratar de que todas tengan un lugar de contención es difícil decir no es la parte que nunca nos enseña a nosotros y la parte más dura decirle a una chica que no tenés lugar porque en la realidad es que no tenemos lugar eh nos gustaría tener a todas pero nos excede ya con trece divisiones eh nos cuesta con el tema del espacio los entrenamientos en la semana eh y ya a partir de eso nos cuesta también tener grupos grandes jugar porque tenemos grupos grandes en cada división vamos de doce a quince jugadoras por cada división de esas trece que tenemos así que imaginate eh el el trabajo que tenemos y el gran trabajo que hacen los profes que sostienen siempre el día a día la actividad que sin ellos no podríamos llevarla adelante bueno Luis un abrazo grande a cuidarse y si de tres y media a cuatro de la mañana no tenés nada que hacer te agregamos otra categoría un abrazo grande no hay problema gracias Daniel un abrazo grande a vos y gracias por la comunicación saludo a todos